Hola, soy Miss Red Ivy. Hoy vamos a ver el Saxon Genitive. Se utiliza el genitivo sajón para indicar posesión en inglés. Esto significa que normalmente nosotros usamos el apóstrofe y la s y el apóstrofo para personas y criaturas vivas. La regla más simple de recordar es que le añadimos apóstrofo s a cualquier nombre personal, a menos que la palabra esté en plural y termine en sn, en cuyo caso solo le añadimos el apóstrofo, o en inglés, apostrophe. Le añadimos un apóstrofo s a todos los nombres en singular y a los nombres propios que no terminan en s. Por ejemplo, en este caso sería la corbata del chico. Le añadimos apóstrofo s a todos los nombres en singular que terminan en s. Así sería la carrera de una actriz. Le añadimos una s a los nombres en plural que son irregulares porque lógicamente no terminan en s. Tenemos los juegos de los niños. Acordaros que hay que traducir hacia atrás. Le añadimos una apóstrofo s después de la s de los plurales irregulares. Es decir, Uniforms, los uniformes de las niñas. Como lleva una s, solamente le añadimos el apóstrofo s. Le añadimos una s a los nombres de personas que terminan en s. Por ejemplo, La dirección de Charles. Saxon Genitive Practice La dirección de Charles. Gracias por ver el video.